Bienvenidos a este emocionante viaje al mundo del dron KS-66. En este vídeo exploraremos un dispositivo que va más allá de su etiqueta de dron de juguete, para revelar su asombrosa estética y rendimiento. El KS-66 no solo es visualmente impresionante, sino que también desafía las expectativas al ofrecer una estabilización excepcional, convirtiéndolo en una opción destacada en su categoría. Nos sumergiremos en los detalles de su diseño, destacando sus líneas elegantes y modernas, que lo convierten en un verdadero deleite visual. Aunque pueda clasificarse como un dron de juguete, su apariencia sofisticada y cuidado diseño seguramente captarán la atención de cualquier entusiasta de la tecnología. Pero este vídeo no se trata solo de la estética. Nos sumergiremos en la acción al instalar una cámara deportiva en el KS-66. ¿Cómo se desempeñará este dron cuando se le desafíe con la tarea de capturar imágenes y vídeos desde las alturas? En nuestra incansable búsqueda de optimizar y comprender mejor las capacidades de nuestro dron, hemos decidido realizar una evaluación técnica a fondo. Para lograr esto, hemos incorporado una cámara deportiva, con la intención de someter a nuestro dron a situaciones diversas y analizar su rendimiento detalladamente. Esta modificación nos permitirá obtener datos precisos, como factores como el peso adicional, y la resistencia aerodinámica afectan el vuelo. Además, buscamos explorar las capacidades de la cámara en términos de calidad de imagen, estabilidad de la grabación y facilidad de control durante el vuelo. A través de esta iniciativa técnica, esperamos proporcionar una visión más profunda de las capacidades de nuestro dron en diversas condiciones. Después de una cuidadosa búsqueda, encontramos la SC Cam C100, una cámara deportiva ligera y muy económica, que nos brinda la capacidad única de visualización en tiempo real en la pantalla gracias a que incorpora señal Wi-Fi. La SC Cam C100 no solo enriquece nuestras experiencias de vuelo, sino que también nos permite ajustar y accionar la cámara directamente desde nuestro teléfono móvil, proporcionándonos un control adicional sobre nuestras exploraciones aéreas. Si están tan entusiasmados como nosotros por esta emocionante evolución en nuestro KS66, y desean explorar más a fondo la SC Cam C100, encontrarán el enlace directo en la descripción del vídeo. Damos un salto técnico significativo al desmontar la carcasa de nuestro dron y realizar una adaptación ingeniosa. Incorporar la SC Cam C100 en el soporte diseñado originalmente para la GoPro. El soporte de la GoPro, ahora adaptado para alojar la SC Cam C100, se convierte en el epicentro de esta configuración. La SC Cam C100, con sus capacidades de transmisión Wi-Fi, nos brinda la posibilidad de tener una visión en tiempo real de lo que está capturando el dron, enviando la señal directamente a nuestro móvil ubicado en el control remoto. Esta configuración técnica nos permite no solo disfrutar de imágenes y vídeos, sino también evaluar con detalle la respuesta del dron en distintas situaciones de vuelo. Nuestro objetivo principal es verificar si la instalación de esta cámara económica afecta el rendimiento del dron. La cámara se conecta mediante Wi-Fi, permitiendo la activación de modos de grabación y ofreciendo la promesa de vídeo en 4K. La conexión inalámbrica demostró ser estable a distancias cortas, pero observamos algunas interrupciones que podrían impactar la experiencia de vuelo. Aunque la cámara presume capacidades en 4K, los resultados fueron menos que impresionantes. La estabilización y calidad de imagen no cumplen totalmente con las expectativas, especialmente para aquellos que buscan una grabación de calidad. La situación mejora cuando cambiamos al modo fotográfico. Experimentamos una mejora modesta en la calidad de imagen, lo que sugiere que esa cámara puede ser más adecuado para la fotografía que para la grabación de vídeo. Nuestras conclusiones son que la instalación de una cámara deportiva económica en el dron no afecta drásticamente su desempeño, pero hay que tener precaución. El modo de vídeo puede no ser tan impresionante como se esperaba, pero el modo fotográfico ofrece resultados decentes. En futuros vídeos seguiremos trasteando con este dron. Ahora que sabemos que es capaz de volar con una cámara deportiva, seguiremos investigando a ver si somos capaces de encontrar una de mayor calidad.